Bueno, amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, hoy, como lo hemos dicho siempre en las redes desde que comenzó este día, tenemos una visita de lujo, y es el pastor y cantautor hondureño, que mucha gente quizás no sabía ese elemento, ¿verdad? Renan Carías, que tiene pues dos canciones, para empezar podemos decirlo, icónicas, que son hombres de valor y pasan la tormenta, que yo sé que han marcado nuestra infancia, hemos crecido con esas dos canciones, y pues hoy la gente nos ha manifestado en las redes sociales, déjeme decirle, que está muy emocionada, está muy bendecida, se siente súper cerca de Dios con su presencia hoy aquí en HCH. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, agradecido con Dios por la oportunidad que me da para estar con ustedes, y poderle expresar al público las bendiciones que Dios me ha dado y lo bueno que ha sido conmigo. Bueno, vimos que este martes pues comenzó, como generalmente nosotros comenzamos en HCH los martes una jornada de oración, pero la gente hoy estaba contenta de que fuera algo diferente, ¿verdad? Y con las dos canciones que usted nos introdujo este martes, Hombres de Valor y Paz en la Tormenta, que pues movió corazones, déjeme decirle, fue de bendición, incluso oíamos las llamadas, ¿verdad? No sé, que usted escuchó que una televidente creo de Comayagua llamó, diciendo que pues ella tenía como pensamientos suicidas en la mañana. Terrible. Y al verlo y escucharlo a usted, le impactó y fue Dios el que la detuvo a hacer eso. Yo creo que somos instrumentos de Dios y ha sido mi vida, mi vida personal ha sido una de milagros, porque Dios me sacó de las drogas a mí, me limpió y me puso en un lugar que yo no me imaginaba. Yo creo que la gente tiene que tener esperanza y saber que Dios va a tomar control de sus vidas. Si con fe lo buscan, Dios los va a cambiar, los va a procesar para bien de la sociedad hondurina. ¿Cuándo llegó a Honduras? Llegué el jueves pasado, de la semana antepasada, el jueves de la semana antepasada, vine exactamente a hacerme unos chequeos en los dientes y estuve predicando en la iglesia con el Centro de Formación Cristiana de Brigada de Amor Cristiano. ¿Y cómo fue el acercamiento para estar en HCH? Eso fue interesante, Yesenia es la culpable de que yo esté aquí, yo no quería venir porque hoy salgo para Miami, entonces como que decía yo, los sueños no van a cuadrar, pero me dice, es en la madrugada, ah bien, tú puedo, Karen es tu mamá, ¿no? Entonces una hermana, Karen me dijo que era en la madrugada y le dije, no, de Silvia y Yesenia, no coincidía con su vuelo, no coincidía con su vuelo. Yo salgo hoy en la tarde, salgo de Palmerola hoy en la tarde. Pero mire qué bendición, ya era de Dios que usted estuviera hoy en HCH. ¿Verdad? Ya se le, me contaba usted fuera de cámara que ya se le habían hecho invitaciones anteriormente, pero usted tiene una agenda muy apretada. Así es, no podía quedarme porque normalmente cuando vengo a este país estoy dos días, tres días y luego tengo que regresar porque tengo que viajar a otros lugares, a muchos estados, de Estados Unidos, a Sudamérica, a Europa, depende, depende de los lugares que el señor me tiene programados. ¿Usted radica en Miami actualmente? Radico hace 26 años allá en Miami. Y allá estuvimos viendo también por ahí en las redes y la gente que siempre lo ha seguido, a usted lo invitan a varios eventos para poder predicar y cantar. Sí. Bueno, estoy yendo constantemente a eventos en los estadios, a iglesias pequeñas, a iglesias grandes, a eventos sociales que hacen las iglesias. Es una cuestión activa. Todo el tiempo estamos con compromisos. Bien. ¿Cuál es el mensaje de Renan Carías para todos esos hondureños que hoy lo están viendo a través de las cámaras de HCH Televisión Digital? Pues, que lo más importante en la vida es buscar a Dios. Es que el mundo está convulsionado, está cambiando. La sociedad está produciendo una generación de gente que está alejada de la moral, está alejándose de la espiritualidad. Y ya creen más en el relativismo que en lo absoluto de Dios. Creen que los principios pueden ser cambiables por la situación. Y es tan como, como le dijera yo, cuestionando todo, cuestionando a los padres, cuestionando a la sociedad, y ya no saben en qué creer. Entonces, creen en Dios. Aferrense a Dios, porque el tiempo se va a poner mucho más difícil. Y todo va a desaparecer cuando Jesús venga. Y va a ocurrir un acontecimiento interesante. Que la moralidad va a desaparecer, la espiritualidad va a aparecer. El mundo se ha alejado de Dios, y Dios quiere que volvamos a Él, antes de que Jesús aparezca en las nubes, que va a ser muy tonto. Ese es el mensaje, bueno, que la gente cree en Dios, se acerque a Dios. A pesar, quizás, de los tiempos que, por ejemplo, la situación que está pasando en Honduras, sé que usted de cerca la sabe, porque, como usted nos mencionaba, sus raíces siempre las tiene presentes, y siempre trata de venir por lo menos dos veces a Honduras. Así es. Yo les digo, hay una canción que tiré, que se llama Honduras Tierra Bella, que está dedicada a los hondureños que están en este país y que están fuera. La pueden escuchar incluso en YouTube, y ahí tengo otras canciones como Se Fue, Cabellos Plateados, que son canciones dedicadas a personas de la tercera edad, y a aquellos que se fueron durante la pandemia, y que se están yendo. La generación de 10, 15 años tal vez está desapareciendo, y ahí vamos nosotros detrás de ellos. Dios ha sido bueno, y nos estamos proyectando de esa manera para dejar un legado a nuestro país. Así que, este, esta inversión, hice una inversión y un esfuerzo bastante grande para dejar una canción que hable de mi país. No la quise politizar, no le busqué ningún matiz político a la canción, aunque tuve ofrecimientos, no lo quise aceptar. Y pude grabar un tema que lo dejé para que todo el mundo pueda accesar a él. Honduras Tierra Bella. Honduras Tierra Bella. En YouTube, en Facebook, pueden irlo a seguir a sus redes sociales. En Facebook usted es bien activo, ahí siempre pone sus mensajes, sus frases. Es correcto, es correcto, y gracias a Dios porque tú los lees. Sí. Pero la gente, cuando posteo algo, empiezan a darle like y hacer comentarios, muy interesante. Sí, y gente también, gente de la comunidad cristiana, también de otros países muy conocidos, que gustan de su contenido porque es de bendición. Así es. Sus frases, sus mentales, ahí en Facebook, también en YouTube, sus canciones, la gente las puede ir a buscar. Y yo estoy segura también que la gente está súper contenta de verlo hoy por HCH Televisión Digital. Amén, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo se ha sentido con la visita? Bien, aquí me han atendido muy bien, gracias al Señor. Conocí al señor Eduardo, tuve la oportunidad de platicar de cerca con él, hablar con él, y felicitarlo por el trabajo que está haciendo en este país. Bueno, si usted ya lo sabe, también nos prometió que la próxima vez que llegue a Honduras va a volver a venir a HCH Televisión Digital. Claro que sí, lo voy a llamar con tiempo. Bueno, ahí está, nosotros ya, desde ya le dejamos la invitación abierta. Gracias. Y pues la gente que nos está ahí viendo en las redes sociales, ahí lo puede ir a seguir, puede también repetir ahí en las redes todo lo que fue la visita del pastor aquí a HCH. Gracias. Despídase de la gente para ya cerrar con el video. Gracias. Gracias. Espero que Dios les bendiga, mucho gusto en saludarles, de verdad, y espero que puedan servir a Cristo, que puedan ayudarse mutuamente, que suplan la necesidad de la gente que tienen alrededor, que sean amorosos con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos si tienen, que ustedes sean un ejemplo sobre todo eso, que puedan acercarse a Dios. Yo les agradezco por su sintonía y la oportunidad que me han dado de poder dirigirme a ustedes. Dios les bendiga y gracias.